Voy a entrar sin ruido Besos por el Togoday No suelo ser amigo De escuchar estrellas Sin rumbo de cantar Tengo luz de chicos De risas en la mesa Parcos me quieren llevar A buscar de a ti A pensar en ti A cantar por tus mares A vos A salvar por ti A armar por ti A navegar por tus mares En nuestra voz Noche son los brillos Unas ramas secas Que nos pierden y llengan Tú Tiene al lado mío En las horas de ellos Todo ya se va a pasar A cantar por tu mares de la voz A pintar por ti A pintar por ti A pintar por ti A pensar en ti A pintar por 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 ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!